Los oleajes anómalos se deben a la intensificación de los vientos en el hemisferio norte. Esto está facilitando que el oleaje del norte ingrese hacia nuestras costas y está afectando todo nuestro litoral. Esta braveza de mar del norte está pronosticada para que se restablezcan sus condiciones a partir de mediodía del día 5. Pero ese mismo día está ingresando una braveza de mar del hemisferio sur que va a durar hasta el día 8 de febrero aproximadamente. Bueno, la recomendación a todos los pobladores es que si el puerto o la caleta donde viven está cerrada no efectuar actividades comerciales, ni de deportivas, ni de recreo, se queden cumplimiento a lo establecido. Si está el puerto cerrado, no salir al mar. Y para los bañistas, si está la bandera izada del color rojo, no ingresar ya que pueden suceder cosas lamentables. Bueno, los invitamos a ingresar a nuestra página web www.dhn.mil.pe donde se publican los avisos especiales de las bravezas de mar para que puedan acceder a esta información y ver cuánto va a demorar esta braveza de dónde viene y la magnitud para que puedan tomar sus precauciones. ¡Gracias!